Queridísimos amigos, el día de hoy les voy a hablar de una novela del recuerdo, ya que estamos hablando de una historia pues que se transmitió en 1979 y 1980 y les hablo de Muchacha de Barrio, una telenovela mexicana producida y dirigida por Ernesto Alonso para la cadena Televisa siendo exhibida por el canal de las estrellas. La historia amigos fue protagonizada por Ana Martín, Humberto Zurita y Guillermo Murray, es un guión de Fernanda Vigeli y pues que en esta historia además participaron actores como Kitty de Hoyo, Magda Guzmán, Sergio Jiménez, René Casados, Tony Bravo, Patricia Rivera, Marta Zabaleta, Oscar Morelli y muchos actores más. La telenovela amigos fue un poco larga ya que fueron 202 capítulos de media hora que se transmitían de lunes a viernes de 7 a 8 y media, de 7 a 7 y media de la noche. La telenovela amigos comenzó un 10 de octubre de 1979 y finalizó un 17 de julio del 80 cuando terminó Muchacha de Barrio, entró a sustituirla al Rojo Vivo y después aprendiendo a vivir. Esta historia amigos, Muchacha de Barrio cuenta la historia de Laura, una muchacha de barrio que ha estudiado hasta convertirse en contador, vive con su madre que es alcohólica y su padrastro Pancho. Laura tiene muchos problemas en su hogar, sufre por la condición de su madre que ha llenado su mente de fantasías y le habla maravillas. Del padre que Laura nunca conoció, lo que la hace despreciar a su padrastro que es un hombre trabajador. Laura consigue trabajo con Raúl que es periodista. Su padre adoptivo, Pablo Moncada, es dueño de un periódico. Pablo tiene otro hijo llamado Ernesto que no se lleva bien con su hermano. Su relación empeora cuando ambos se enamoran de Laura. Raúl sufre un accidente gravemente herido y le suplica a su padre que lo ayude a casarse con su novia. Pablo, ignorando que esté enamorado de Laura, le arregla un matrimonio con Denise, su exnovia. Raúl queda inválido y casado con una mujer a la que ya no ama. Pablo está casado con Susana que tiene una hermana, la Chata, que es una delincuente. Susana, con la ayuda de la criada, vive una doble vida. Por las noches se hace pasar por su hermana. Susana tiene un accidente, pierde la memoria y cree ser la Chata. En su juventud, Rosa y Pablo Moncada fueron novios. Pablo ha sido el amor de su vida. Un día Pablo va a buscar a Laura a su casa y se encuentra con Rosa. Luego de tantos años sin saber uno del otro, el amor resurge entre ambos. Rosa, con su miente fantasiosa, le confiesa a Laura que Pablo es su verdadero padre. Laura se pone muy contenta y va a contárselo a Pablo. Este, con mucha amabilidad, le dice a Laura que eso no puede ser ya que él es estéril. Laura, avergonzada, confronta a su madre. A esta no le queda otro remedio que confesarle la verdad. Su padre es Víctor, su frustrado y fracasado vecino. Esto hace recapacitar a Laura y aceptar a su padrastro Pancho. Rosa se da cuenta de su amor por Pablo y que es un hermoso recuerdo y se reconcilia con Pancho. Pablo, por su parte, busca a Susana, que es el verdadero amor de su vida. Al final, Laura y Raúl encuentran la felicidad. Pues esta es Muchacha de Barrio, amigos. En el 2015, el productor Roberto Hernández llevó a cabo un remake llamado Amor de Barrio que, pues, estuvo protagonizado por Ale García y Pedro Moreno. Cabe destacar que en Amor de Barrio también es una versión de Paloma, una telenovela de 1975. No sé si ustedes recuerden, Muchacha de Barrio, amigos. Comentenos, escríbanos y, por supuesto, pues, déjenos su like, amigos, para seguir telenovelando con ustedes. Nos vemos.